¿Sientes que es la mejor pelea de tu carrera? Yo creo que ha sido una de las mejores, seguramente. Yo creo que contra Roy Nelson, Fedor, también ha sido muy buena. Por eso pude demostrar una vez más que estoy muy bien. Yo creo que estoy en la mejor fase de mi carrera. Tengo 36 años, pero estoy entrenando muchísimo. Y de verdad que estoy contento porque no solo luchador, pero comentarista también soy. Y embajador de América Latina. Y ahora estoy contento por estar trabajando con UFC Network para toda América Latina. Todos mis fans que tengo ahí. Y quisiera enviarnos a todos a todos. Es un alivio que todo lo que entrenaste durante este año, 18 meses, lo pudiste hacer en la jaula. Lo usaste perfecto, lo ligaste y funcionó. Sí, funcionó, claro que sí. Pero lo que yo siento después es que es lo que entrenas, pero siempre necesitas un poquito más. Entonces, esta vez que voy a entrenar para Caín Velasco, voy a entrenar muchísimo más. Porque yo sé que es un tío muy duro, es el campeón. Me cae muy bien, pero vamos a pelear dentro del cage como muy profesional. ¿Y qué puedes decir a México que tanto te quiere, pero ahora te tendrá que ver en frente de este campeón? Sí, yo quisiera ver si algunos a por mí ahí, porque si no me voy a sentir muy solo cuando voy a pelear en México. Quisiera agradecer a todo el apoyo. Yo sé que contra Travis Brown estaban todos a por mí. Pero con Caín yo sé que es muy querido por todos. Y yo te quiero mucho también, pero quisiera a lo mejor unos días conmigo, por favor.